Es sumamente útil acercarse a la obra de Xi Jinping. En él encontramos los núcleos fundamentales de las grandes transformaciones que están sucediendo en China, de las tendencias que marca ese país. En julio de 2014, el presidente Xi Jinping pagó una visita de Estado a Cuba. La visita permanece en la memoria de Eduardo Reglado, un experto de China en el Centro de Policía Internacional en Cuba. Y el acto de condecoración con la Orden José Martí a Xi Jinping. Desde 1998, Reglado ha pagado más de 10 visitas a China. Él ha estado seguido con el desarrollo de la construcción de China. Desde la publicación de la versión de la versión española del libro Xi Jinping, la gobernación de China, él ha estado igual y delicadamente estudiando. Para comprender la dinámica china y sobre todo las tendencias que está marcando el país, es sumamente útil acercarse a la obra de Xi Jinping. En él encontramos los núcleos fundamentales de las grandes transformaciones que están sucediendo en China, de las tendencias que marca ese país, de las transformaciones en los sistemas de administración que está ocurriendo en China. Es decir, que es un ejercicio de gran utilidad entrar en la obra, en los discursos de Xi Jinping para comprender a la China de hoy. En el caso actual, el papel de liderazgo de Xi Jinping se hace notar mucho. Es un hombre que tiene una fiel interpretación de las necesidades de la China de hoy y la estrategia adecuada para resolver los problemas de la China de hoy. En julio 2014, Xi attended the China Latin America and the Caribbean Summit, where he proposed that China and Latin America forge a hand-in-hand community of common destiny. In recent years, as the Belt and Road Initiative has taken root and born fruit in Latin America, China-Latin America cooperation has been upgraded and innovated in a faster pace. Es una necesidad del mundo de hoy concebir a la humanidad como de un destino común. Los problemas en el mundo de hoy son problemas que afectan a todas las naciones. Están los problemas medioambientales, los problemas del desarrollo. Ningún país por separado puede resolver sus problemas. Hay que asumir esa filosofía propuesta por Xi Jinping como todos que formamos parte de esta comunidad internacional donde debemos colaborar para resolver los problemas comunes. At the opening ceremony of the Boao Forum for Asia Annual Conference 2022, Xi proposed the Global Security Initiative, urging countries to stay committed to the vision of common, comprehensive, cooperative, and sustainable security. Stay committed to respecting the sovereignty and territorial integrity of all countries. Stay committed to abiding by the purposes and principles of the UN Charter. Stay committed to taking the legitimate security concerns of all countries seriously. Stay committed to peacefully resolving differences and disputes between countries through dialogue and consultation. And stay committed to maintaining security in both traditional and non-traditional domains. Xi Jinping ha sido muy oportuno en proclamar esta concepción de seguridad global cooperativa porque en el mundo de hoy se está imponiendo un ambiente muy parecido al de la Guerra Fría. Por lo tanto, es una atmósfera muy peligrosa para el mundo de hoy. Por lo tanto, esta convocatoria de Xi es muy bien recibida, se debe apoyar, se debe impulsar porque el mundo de hoy lo necesita.